Bueno, lo que quería es brevemente trabajar sobre el tema de macromutrientes. Y no todos, ni tampoco en mucha profundidad. Voy a empezar con proteínas. Recordando dos o tres cosas. Yo una proteína la puedo dibujar así, donde cada una de estas pelotitas son aminoácidos. Esto es una unión peptídica, es una unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Y después la proteína adquiere una estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, porque se establecen uniones entre sus cadenas laterales habitualmente, lo que llamamos grupos R, pero no necesariamente los grupos R, porque puede haber también interacción entre las uniones peptídicas. Estas son interacciones débiles, que ustedes ya conocen, como por ejemplo la fuente de hidrógeno, fuerzas de Van der Waal, perdón, bueno, dentro de la fuerza de Van der Waal están los puentes de hidrógeno, las fuerzas de London, las uniones electrostáticas, etc. Son todas uniones de tipo débil. Entonces, cuando yo como proteínas, como así, proteínas que van a ser de diferente organismo. Esas proteínas son todas extrañas para mi organismo. Y uno dice, uy, yo estoy en crecimiento y desarrollo, que si yo me expongo una proteína extraña, eso es un antígeno, mi sistema indú no va a responder. No, yo las proteínas las ingiro con el aparato digestivo, el aparato digestivo, lo que hace es atacar y romper estos enlaces, romper estos enlaces, uno de los mecanismos que tiene es el pH bajo del estómago. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos el crecimiento y desarrollo, que las proteínas se desnaturalizan por el pH bajo. También a esto lo puedo romper con aumento de temperatura. Por supuesto, mi organismo no tiene posibilidad de aumento de temperatura porque yo amo medio termo, pero la tecnología sí. Y entonces, con un órgano a microondas, con el fuego, yo rompo esos enlaces que me van a favorecer el proceso de digestión. Y luego esto lo rompo con enzimas que se originan básicamente en tres sitios. En el estómago, las células principales del estómago principalmente, en el duodeno, proveniente por enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal. ¿Cuáles son las principales enzimas? De esto hay enormidad, puedo dedicarle mi vida a estudiar este pedacito de conocimiento. En el estómago la más importante es la pepsina y en el duodeno, proveniente del páncreas, digamos que la más importante es la tripsina y del intestino las dipertidases. Para tener algo como para empezar a organizar. Muy bien. Entonces, proteína, todo lo que yo aprendí de proteína lo tengo que volcar acá. Cuando yo cocino un alimento favorezco la digestión. ¿Por qué? Bueno, porque las proteínas ya las desnaturalizo y hago mucho más accesible la unión esceptida. Una proteína tiene el mismo valor biológico si la como cruda o cocida. Esa es otra discusión. Si yo la cocino, una proteína, yo sé que los enlaces esceptídicos no se rompen por el calor. Por lo tanto, si yo la cocino, los aminoácidos quedan exactamente igual, quedan más expuestos a la acción enzimática. No hay que comer algo crudo, porque yo me tome toda la mañana y me como un huevo crudo, comer un huevo crudo puede terminar siendo un desastre para la nutrición. Pero huevo crudo no se desnaturaliza. No, huevos crudos tienen la misma proteína que el huevo cocido, por ejemplo. O la leche fría, la leche hervida, etc. ¿Cómo los triacidólicos? Los lípidos. Dentro de los lípidos, si bien en nuestro alimento hay muchos lípidos, los más importantes son los triacidliceroles. Los triacidliceroles, ¿dónde los encuentro? Los puedo encontrar en el supermercado. Esto, ¿dónde los encuentro las proteínas del supermercado? Bueno, la carne es la que probablemente más proteínas tiene. Los vegetales en general tienen menos proteínas. Los lácteos tienen la proteína y la proteína, pero ya no tanto como la carne. Entonces, bueno, esos son los sitios importantes. La legumbre. La legumbre tiene más fama que contenido. Los lípidos, ¿dónde los encuentro? Bueno, los encuentro en el supermercado. El estado sólido como manteca, margarina, grasa, en la grasa de la carne, o en estado líquido, en los aceites. Ahí lo puedo. Los triacidliceroles son moléculas que la diferencia que tienen si son sólidos o si son líquidos, que cuando son sólidos en general tienen ácidos grasos saturados, y si son líquidos tienen insaturados. Esa es la diferencia. Y el triacidlicerol es una molécula que está compuesta por un glicerol, que tiene tres carbonos, y en cada uno de esos carbonos, que hay un grupo de alcohol, se une un grupo carboxilo de un ácido graso. Un ácido graso es una molécula larga, habitualmente de 18 carbonos o por ahí, que tiene un grupo carboxilo, y que ese grupo carboxilo se une al oxidrilo del glicerol o glicerina, y se forma una unión de tipo extra. Y el triacidlicerol se llama así porque tiene tres ácidos grasos. Ya dijimos que si estos tres ácidos grasos son mayormente saturados, va a ser sólido a temperatura ambiente, porque eso es sólido porque la margarina es sólida a temperatura ambiente, pero si la pongo sobre la hornalla de cocina se derrite. Entonces van a ser sólidos o líquidos. Por supuesto los triacidlicerol líquidos son más importantes, porque nosotros sabemos que estos ácidos grasos pueden ser saturados o ácidos grasos insaturados. Dentro de los insaturados tengo los monoinsaturados y los poliinsaturados. Estos yo no los puedo sintetizar y los necesito para formar las membranas en forma de fofolípidos. Por lo tanto, si yo tengo que elegir entre un triglicérido sólido y líquido, voy a elegir el líquido porque yo sé que el líquido tiene insaturados y dentro de los líquidos voy a tratar de elegir aquellos que tengan poliinsaturados porque son esenciales. Del punto de vista nutricional prefiero los líquidos, del punto de vista energético me da exactamente lo mismo. O sea, si yo me voy a escalar una montaña y me tengo que llevar para mi alimentación, para tener energía en esos 15 días, me tengo que llevar energía, me tengo que llevar alimentos, entonces yo voy a tratar de llevarme los alimentos que más energía tengan. Las proteínas tienen 4 kilocalorías por gramo, los lípidos tienen 9, los glúcidos tienen 4, entonces me voy a llevar lípidos. ¿Qué me voy a llevar? ¿Aceite o grasa? Uno dice, bueno, el aceite es nutricionalmente mejor porque tiene ácido graso poliinsaturado, que lo hacemos con omega 3 o omega 6. Pero dice, pero si yo voy a estar 15 días, yo lo que necesito es llevarme energía y lo que necesito es llevarme a la práctica. Si me llevo una botella de aceite se me rompe adentro de la mochila porque me tengo que volver por el desastre que se me hizo. Entonces yo lo que me voy a llevar es grasa sólida, ¿no es cierto? Porque sé que ahí tengo muchísima energía condensada y va a ser bastante segura. Encima si llega a la montaña normalmente hace frío y lo más probable es que eso quede con un cascote duro. ¿Tú tal? Muy bien, entonces... ¿Sí? ¿Alguien se pregunta? Había leído que, por ejemplo, el aceite de oliva que tiene, bueno, grasas poli, monoinsaturadas, que si se cocina un alimento con aceite de oliva, el aceite de oliva al calentarse, como que esas grasas se transforman en saturadas. ¿Qué es eso? Puede ser que el transporte es saturada, puede ser que algunos enlaces cispas se atrans, pero en general lo que ocurre cuando yo utilizo, es decir, si yo utilizo para cocinar, para freír, utilizo aceite, los dobles enlaces a alta temperatura reaccionan muy fácilmente con el oxígeno y se rompen esos enlaces y generan moléculas que básicamente tienen mal olor. Lo mismo pasa con el aceite si uno lo deja durante un tiempo. Al reaccionar con el oxígeno se rompen esos dobles enlaces, generan aldeído y cetona, que tiene un valor particular en el aceite, se puso rancio en el término. Entonces, en general no creo que tenga grandes problemas para la salud, pero sí tiene problemas para la cuestión del sabor. No ocurre lo mismo si yo cocino con grasa. Es decir, si yo tengo grasa, que son ácidos grasos saturados, eso no reacciona con el oxígeno, la grasa la puedo utilizar durante años. Yo tengo un recipiente que tengo grasa con el cual hago las tortas fritas, y tengo grasa ahí adentro, uso siempre la misma grasa, y creo que esa grasa tiene cerca de 20 años. Sorprendentemente, ¿cómo puede ser que cocine siempre con la misma grasa? Sí, porque esa grasa es tremendamente estable, no le hace absolutamente nada, entonces no agarra mal olor ni nada. Por supuesto que saber no quemarla, porque uno también la puede terminar destruyendo por aumento de temperatura. Pero, digamos, sí es cierto que los aceites se degradan por la temperatura porque los dobles enlaces que tienen reaccionan con el oxígeno. Y a alta temperatura y a baja también, si uno deja aceite durante mucho tiempo, ya que el aceite tiene un gusto que dice ya no me gusta, y es por esos compuestos que se van formando. Bueno, pero no me quiero ir mucho del tema. Entonces, esto va a formar gran parte de nuestros alimentos, pero yo tengo que digerir. Entonces, acá la cuestión es ¿quién rompe esto? Este enlace se rompe, por supuesto, por enzimas, y básicamente ocurre en el duodino, por el aporte del páncreas, donde la principal enzima, digo la principal porque hay un montón, es la lipasa páncreas. No acto a sol, hay una colipasa, hay lipasa dependiente de ácidos biliares, etc. Cuando uno busca las proteínas, son un montón. Dice, bueno, hay la lipasa. ¿Qué hace la lipasa? La lipasa es una enzima producida por el páncreas que se riega este aldódeno y rompe el enlace éster entre el glicerol y los ácidos grasos, generando glicerol y ácidos grasos para que puedan ser absorbidos. Y todo este proceso es estimulado por los ácidos biliares. Los ácidos biliares son sustancias tensioactivas, son detergentes que favorecen que la grasa se disuelva en el contenido acuoso del intestino y la enzima, la lipasa, pueda degradar a los enlaces. Si no existen ácidos biliares, la enzima no puede actuar sobre esto porque están en fases distintas. Esta prueba, en la casa, yo la creo que ya se la recomendé, agarren un recipiente chiquitito, pongan agua, pongan un poco de aceite, van a ver que el agua y el aceite no se mezclan. Por lo tanto, uno dice, ¿y la enzima dónde estaría? Y la enzima estaría en el agua y el triglicerio estaría en el aceite, ¿no es cierto? Como si yo le quisiera pegarle a una persona o tocar a una persona que está a través de la puerta. Es decir, la enzima no puede degradar el triglicerio porque hay una interfaz que los separa. El ácido biliar rompe esa interfaz y permite que el agua se mezcle casi homageniamente formando una emulsión y entonces la enzima puede actuar. Entonces, en la digestión de los triglicéridos, acá intervienen dos órganos, podríamos decir, o tres órganos, estómago, duodeno y páncreas y acá interviene básicamente el duodeno, el páncreas, el duodeno sería el sitio, el páncreas quien produce esas cosas y el hígado produce el ácido biliar. Punto y aparte. Vamos a los glúcidos. Glúcidos. Los glúcidos, nosotros dividimos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Vamos a centrar en los monosacáridos. Esto quizás ya también lo hemos ido charlando algunas cosas y en algunos cursos lo hemos ido viendo. monosacáridos básicamente son un montón de monosacáridos, nos vamos a centrar la atención básicamente en uno por ahora que es la glucosa. La glucosa sí, tiene no menos de 10 formas de dibujarse la glucosa, la forma más común recomendable con esta medicina es esta, se llama proyección de Howard, no importa el nombre, donde cada uno de estos vértices es un carbono y acá hay un oxidrino y donde no pongo nada hay un hidrógeno. Entonces, este es el carbono número 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. No, el carbono. Entonces, uno dice, bueno, la glucosa la voy a simplificar, la voy a dibujar así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sea la glucosa para mí. Es importante tener en cuenta esto, porque la glucosa, todo su oxidrino está en la misma posición, o está para arriba o está para abajo, pero este oxidrino puede estar para arriba o para abajo. Si está para arriba se dice que es beta, si está para abajo se dice que es salvo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otro monosacario importante es la galactosa, que la voy a dibujar igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la gal, esta sería la glu. E igual, puede ser alfa beta exactamente igual. Y el otro es la fructosa. La fructosa si la dibujo en proyección de jabón es distinta. La glucosa tiene un anillo que tiene 6 miembros, 1, 2, 3, 4, 5 y un oxígeno. Es 6 miembros, en cambio la fructosa tiene 5. Donde el carbono 1 está acá y este es el carbono 2 y este carbono es el que puede estar en beta para arriba o en alfa para abajo. Y este tiene oxidrilo en diferentes posiciones. Este sería el carbono 3, el 4. Entonces, a la fructosa yo la voy a dibujar así, 2, 3, 4, 5, 6. Acá le voy a poner ese carbono que puede ser alfa, beta, lo pongo siempre en la posición de aquel lado del círculo este que hizo. Entonces, bueno, ahí tenemos una breve descripción de los monos acáridos. Yo ya les dije en alguna de las charlas anteriores que en mi alimentación no hay ni glucosa, ni fructosa, ni galactosa en este estado, en estado monos acárido. Solo va a estar en estado monos acárido si yo compro alimentos muy industrializados o en algunos casos excepcionarios, por ejemplo, como la miel, que puedo tener un monos acárido. Pero si no, no existe el monos acárido. ¿Por qué? Porque están combinados. Entonces, dentro de los glúcidos que hay en mi alimento sí están los disacáridos, son parte importante de mis alimentos. Y dentro de esto tengo dos, dos básicamente. Uno es la lactosa, que la lactosa está compuesto por una galactosa unido a una glucosa. Acá está el carbono 1 y acá está el carbono 4. Y se produce una unión química de este tipo. En el carbono 1 que arranca para arriba, entonces decimos que hay una unión beta 1 con el carbono 4. y esta es atacada por la enzima lactasa del duodema, que es producida por la mucosa. muy bien. Ayer hablábamos algo de esto, ya no recuerdo si con ustedes, del déficit de lactosa, creo que, ya no me acuerdo, hablo tanto por día que no me acuerdo con quién, pero no importa. Bueno, eso, entonces, ese disacario que encuentro básicamente en los lácteos, no en todos los lácteos, la leche es seguro, pero a veces los quesos no tienen lactosa porque todos los quesos se generan por un proceso fermentativo y muchas veces le agrego microorganismos que se consumen a la lactosa, lo mismo pasa con los yogur, la leche cultivada. Entonces, en general, cuando decimos lactosa, le apunto a la leche, ella sí tiene, salvo que sea la leche reducida en lactosa. Y el otro una pregunta, profe, yo estuve estudiando y decía que, bueno, como vimos, la lactosa tiene un enlace glucocídico beta 1, 4, y la celulosa también tiene un enlace glucocídico beta 1, 4, pero esta no puede ser digerida. ¿Es porque no hay enzimas que la digieran? Claro, para la celulosa no tengo enzimas, pero para esto sí. O sea, el enlace es el mismo, el enlace es el mismo, pero lo que enlaza son cosas distintas. Las enzimas no ven solo el enlace, porque si las enzimas miraran solo el enlace, la enzima que degrada a la lactosa debería degradar a la celulosa, pero la enzima no es así, la enzima lo que mira es la molécula completa. Cuando la molécula ingresa en su interior, si tiene galactosa y glucosa lo rompe, pero si tiene glucosa y glucosa no lo rompe. Por eso yo no puedo degradar ni la celulosa ni cualquier producto como la celobiosa, por ejemplo, que deriva de la celulosa, porque tiene beta 1, 4 entre dos glucosas. Nosotros sí podemos degradar beta 1, 4 entre galactosa y glucosa, pero no entre glucosa y glucosa. Muy bien. Muy bien. Y la sacarosa la voy a dibujar así. Yo digo, acá tengo una glucosa que por el carbono 1 se une a través de un enlace con el carbono 2 de la fructosa. Entonces, como el 1 y el 2 son los que son alfa y beta, digo que el enlace es alfa 1, beta 2. Ese es el enlace que tengo en la sacarosa. Y este lo rompe, lo rompe, la enzima que llamamos sacarasa, que también está en el dodeno y es producida por el, por la mucosa dodena. Entonces, esto sería la degradación de, de, disacáridos que van a generar por supuesto galactosa y glucosa y glucosa y fructosa que van a ser absorbidos. Y rápidamente la cuestión de los polisacáridos acá. Fíjense que macronutrientes las partes fundamentales se resumen en muy pocos minutos. Tengo que tener cuidado al principio de no perder tiempo en detalles menores. Dentro de los polisacáridos, tenemos un cachito que acá tiene un amigato que se puede ir. A ver, vamos a querer decir un poco. Bueno, acá estamos. Vamos. Los polisacáridos de los alimentos básicamente el más importante es el almidón que en general decimos tiene dos fracciones. La amilosa que la puedo dibujar así son todas glucosas glucosas que están unidas entre el 1 y el 4 y de esta manera y de esta manera el enlace es alfa 1,4 y todos están unidos así y estos son miles de moléculas. Eso es la amilosa, es un polisacárido lineal de glucosa unido con el enlace alfa 1,4 y este enlace es atacado e hidrolisado por la amilasa que la puede producir la encuentro en la saliva y amilasa salival y pancreántico. Es decir que cuando yo mastico y aporto saliva ya hay una enzima que está trabajando. Este es un experimento interesante agarren un pedazo de pan que básicamente tiene almidón y mastíquenlo no es lo que uno mastica habitualmente que mastique y traga sino mastíquenlo durante un minuto y van a ver que ese trozo el bolo alimenticio ahí digamos durante el proceso de masticación va adquiriendo progresivamente un sabor cada vez más dulce ¿por qué? Bueno, porque la amilasa va liberando monosacáridos disacáridos trisacáridos que siempre tienen más poder dulcorante que el propio polisacárido. El otro es la milopectina que la milopectina es igual son glucosas lo dibujo muy simplificado están unidos así por el lase 1-4 pero cada tanto acá en posición 6 se une con otras glucosas que están a su vez unidad por 1-4 entonces tengo enlaces 1-4 y 1-6 esto ya vimos que son degradados por la amilasa salivar y pancrática y esto es degradado por una enzima que llamamos 1-6 glucosidasa o más fácil como se la llama ahora el nombre recomendado por las organizaciones que ponen el nombre de las cosas la llaman enzima desramificante se llama enzima de ramicilcante de branching es el nombre de la enzima entonces bueno uno dice bueno y esta esta es producida también por la mucosa duodenal entonces uno dice ¿el almidón cómo se degrada? bueno el almidón es un polisacárido formado por dos partes una lineal y otra ramificada la lineal con el alza del 1-4 ramificada con el alza del 1-4 y el alza del 1-6 los dos comienzan su degradación en la boca con la amilasa salivar que rompe la amilasa del 1-4 y continúan su degradación en el intestino con la que degrada 1-6 más la amilasa que viene del pancre el intermedio la dextrina la dextrina límite que son detalles menores que vamos a ver después y la celulosa la celulosa es un nutriente importante hasta que uno podría decir esencial casi es vivir sin celulosa es correr riesgo las celulosas son todas glucosas unidad así 1-4 pero por arriba en posición beta bueno esto continúa entonces si bien yo tengo una enzima que puede romper esto el beta 1-4 gal blue no puede romper el beta 1-4 blue blue esto no tengo enzima y dice ¿quién tiene enzima? bueno ¿quién tiene enzima? aquellos que pueden comer pasto entonces dice bueno seguro buscamos la vaca sorprendentemente la vaca tampoco tiene enzima le dice ¿cómo se va a comer pasto? la vaca es sencilla la anatomía la vaca es distinta a nuestra tiene como 3 estómagos 3 estómagos no me acuerdo los nombres porque en la época lo estudié pero en uno de ellos ella tiene una gran cantidad de microorganismos que ellos sí tienen enzima para degradar la celulosa entonces lo que ocurre ahí es que la vaca come celulosa crecen microorganismos gracias a la energía de la celulosa luego esos microorganismos pasan a otra panza donde mueren por los ácidos y demás fermentos que tienen y la vaca se come las moléculas que construyeron los microorganismos sorprendentemente asombroso o sea que siempre mi jefe decía la vaca no come pasto la vaca come carne ¿cómo come carne? claro porque la vaca en realidad se alimenta de las proteínas y de las reservas que generan esos microorganismos y no del propio paz bueno muy bien detalle solo anecdótico bueno muy bien entonces esto es un breve resumen que seguramente ya me lo escucharon y que seguramente no me lo escucharán más con el cual podemos hacer una simplificación en mis alimentos hay nutrientes no es lo mismo alimento que nutrientes aunque es parecido bueno un alimento ¿qué es? un alimento una combinación especial de macro y micronutrientes que el hombre prepara o consigue para incorporar energía ¿no es cierto? una galletita es un alimento que tiene macro y micronutrientes dentro de los nutrientes dijimos tenemos lípidos fundamentalmente triacidiliceroles proteínas y glúcidos básicamente lactosa sacarosa y almidón no pongo en este en este esquema a la celulosa porque si bien es un nutriente ¿qué es un nutriente? bueno es una molécula que yo de alguna manera necesito para algo o sea la celulosa y la celulosa ¿para qué me sirve? la celulosa vamos a ver cuando estudiemos las unidades posteriores que constituye la fibra y es más importante desde el punto de vista energético no sirve para nada pero es importante respecto al funcionamiento del aparato digestivo porque favorece el tránsito intestinal favoreciendo digamos el movimiento fluido en las diferentes partes lo cual tiene consecuencias positivas bueno todo esto que ingresa en el proceso de digestión esto se transforma en ácidos grasos más glicerol esto se transforma en aminoácidos y todo esto se termina transformando en glucosa fructosa o galactosa por supuesto dependiendo que fue lo que yo hice esto estaría en la luz del tubo del tracto gastrointestinal y luego todo esto enfrenta un proceso de absorción con el que pasa la sangre y ahí va a iniciarse luego el proceso de distribución cada una de estas cosas van a ir a parar algún lado en particular no son tan sencillos pero uno dice bueno pero tengo que simplificarlo a ver dónde van ¿no es cierto? entonces los ácidos grasos y el glicerol cuando pasan a la sangre algunos pasan a la sangre directamente otros pasan a la linfa pero tarde o temprano más temprano que tarde terminan en la sangre entonces luego de la absorción los ácidos grasos y el glicerol se vuelven a transformar en fias y glicerol los aminoácidos luego de la absorción quedan como aminoácidos la glucosa queda como glu la fructosa queda como fru y la galactosa queda como gano y así se van a distribuir entonces todo eso va a entrar en el proceso de distribución a grandes rasgos ¿cómo es? uno dice bueno galactosa y fructosa se van a dirigir vamos a estudiar la anatomía pero digamos por vena porta van a ir al hígado vamos a hacer más grande este hígado y ahí van a empezar a participar de reacciones químicas una vez que gal y fruct entren al hígado por supuesto van a entrar al hepatocito básicamente y ahí van a empezar a sufrir reacciones químicas catabólicas o anabólicas reacciones que las achican o reacciones que las agrandan ¿no es cierto? entonces en primer lugar esto enfrenta una serie de reacciones químicas que las transforman en glucosa y ese conjunto de reacciones químicas se llama interconversión de exosas vamos a hablarlo así interconversión de exosas es el que es un conjunto de reacciones químicas que transforma galactose fructosa en glucosa entonces de ahí ya me saqué de encima estas dos perdón estas dos ¿qué pasa con la glucosa? la glucosa tiene diferentes destinos un destino es venir al hígado y mezclarse básicamente con la glucosa que se generó de los otros procesos y acá ¿qué ocurre? me quedo chico a ver el hígado no, sin el hígado ocurre un montón de cosas no le vamos a poner los límites después lo vamos a desarrollar esta glucosa una vez en el hígado tiene básicamente dos procesos importantes entra en un conjunto de reacciones que termina formando una reserva que es el glucógeno que es un polisacario similar a la mielopectina que estudiamos hoy pero que es sintetizada por el humano o por algunos animales y que tiene algunas diferencias mínimas este proceso se lo conoce como glucógeno génesis es un conjunto de reacciones que ya vamos a estudiar pero ya sabemos que es cuando la glucosa se transforma en glucógeno y esto es una reserva energética o sea acá estoy guardando energía química porque cuando la necesite voy a sacar este glucógeno a partir de otras reacciones para volver a generar glucosa y esto se llama glucógeno lisis son dos procesos en el que participan varias enzimas que ocurren en el hígado en principio y otra cosa que me pregunta y la gluconeogénesis tenía entendido como que era el paso de si me escuchaste no se ponga ansiosa tenía entendido que el paso de glucógeno a glucosa se llamaba gluconeogénesis puede ser el paso de glucosa de glucógeno a glucosa se llama glucógeno lisis y el paso de glucosa a glucógeno se llama glucógeno génesis ya lo vamos a ver que otra cosa puede ocurrir que esta glucosa entre en un conjunto de reacciones que generen primero ácidos grasos y luego esto entre en un conjunto de reacciones que genere triacilgliceroles esa es otra posibilidad a esto se lo llama síntesis de ácidos grasos y a esto se lo llama lipogénesis o síntesis de triacilgliceroles muy bien entonces ya sabemos más o menos que es lo que pasa con galactosa fructosa y glucosa para simplificar un poco las cosas vamos a ver que pasa con estos triacilgliceroles estos triacilgliceroles que se absorbieron van a ir lo traigo por acá porque me viene cómodo van a ir al tejido adiposo supongamos que este es el tejido adiposo profe no llega el pizarrón hasta ahí se corta a ver a ver a ver vamos a ver dónde llega entonces hasta la A llega esta sí hasta la A sí sí bien perfecto bien entonces hacemos así acá vamos a dibujar el tejido adiposo ahí se ve sí ahora sí tejido adiposo gracias entonces los triacilgliceridos que yo comí con el aceite con demás cosas vienen acá y se depositan como triacilgliceridos en el tejido adiposo es decir si yo le pongo aceite a la ensalada ese aceite va directo al tejido adiposo directo a su vez estos triacilgliceridos trigliceridos que generó el hígado no quedan en el hígado y siquiera quedan temporariamente y viajan por la sangre para venir acá entonces de esa manera fíjense todos los glúcidos que comí o los almacené como glucógeno o los transformé en grasa y los deposité junto con la grasa que comí muy bien ahora la glucosa no es el único lugar que va la glucosa puede ir a otros tejidos como al sistema nervioso especialmente las neuronas las neuronas vamos a un poquito más grande se ve hasta ahí el cuadrado que dice la glucosa ingresa por supuesto yo digo ingresa para ingresar habrá un transportador ya profundizaremos pero la glucosa ingresa y en el sistema nervioso encara una serie de reacciones que lo van a transformar en un producto que se llama piruvato para ir introduciendo algo lo que uno puede decir bueno la glucosa tiene 6 carbonos el piruvato tiene 3 carbonos así como que en esas reacciones yo lo partí a la mitad eso se llama glucólisis ese es el proceso en el que se mete la glucosa en el sistema nervioso luego este piruvato va a entrar a otra reacción y un poquito más corta que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato y va a dar como producto acetil coenzima A que va a entrar a otro conjunto de reacciones que le habían dicho a Lara que eso era más importante los P2 el ciclo de Krebs que no es para nada una partecita lo que tengo que estudiar el ciclo de Krebs que lo va a transformar en un residuo esto también que es el dióxido de carbono y acá se generan algunas moléculas vamos a poner una de ellas que se llama NADACHE ¿qué? no, fue tan abajo no se ve maldición bueno ¿hasta el NADACHE se vio? no yo no lo veo el NADACHE un poquito más arriba capaz ¿el ciclo de Krebs sí? sí hasta el ciclo de Krebs el ciclo de Krebs sí entonces acá vamos a verlo para acá el ciclo de Krebs genera dióxido de carbono y genera NADACHE no es lo único este NADACHE va a pasar a otro proceso que se llama cadena respiratoria que requiere oxígeno para funcionar y va a producir energía que va a ser utilizada por el último proceso que se llama fosforinación oxígena oxidativa que genera ATP esta es la vía por la cual la glucosa genera energía y en el sistema nervioso funciona a la perfección la glucosa ingresa se rompe formando un compuesto de dos carbonos luego le saco un carbono pasa a formar un compuesto de dos carbonos entra al ciclo de Krebs termina de sacar los carbonos y ahí genera una molécula que almacena transitoriamente la energía pasa a la cadena respiratoria se mezcla con oxígeno produce como si fuera cuando nosotros mezclamos combustible orgánico con oxígeno se produce una llama como cuando uno quema un papel bueno acá os provee lo mismo pero de manera controlada o sea la materia orgánica se junta con el oxígeno hace una combustión controlada libera energía y esa energía va hacia la formación de ATP entonces ese es un destino el sistema nervioso vive de glucosa y nos puede matar la falta de glucosa o sea la hipoglucemia porque el sistema nervioso va a quedar sin su única fuente de energía entonces ahí ya vamos viendo algunas cosas ahora esta glucosa también puede ir al músculo y acá ya entre el sistema nervioso hígado, tejido adiposo y músculo tenemos prácticamente todo nuestro organismo alguien se puede preguntar ¿y cómo funciona un linfocito? un linfocito funciona prácticamente igual que el músculo todas las células funcionan pero tiene algunas variantes nosotros centramos la atención en la célula y tejidos mayoritarios esta glucosa también puede venir al músculo y en el músculo comportarse más o menos como en el en el hígado puede entrar a un conjunto de reacciones que haga glucógeno que me va a almacenar energía y este glucógeno luego cuando la necesite degradarse por las mismas glucógeno génesis y glucógeno lisis y la otra alternativa lo que si el músculo no tiene la posibilidad de hacer triglicéridos la otra posibilidad que tiene la glucosa es de transformarse en piruvato y transformarse en acetil-coa y transformarse luego en NADH en el ciclo de Krebs y terminar transformándose en ATP o sea que lo que hace el sistema nervioso también lo puede hacer el músculo y el músculo tiene una variante interesante vimos que para que esto funcione en esta etapa necesita oxígeno pero el músculo tiene la posibilidad de producir ATP ATP también transformando este piruvato en lactato y eso lo hace sin oxígeno por eso el músculo puede obtener energía por vía aeróbica u obtener energía por vía anaeróbica pero ahí va a producir lactato por supuesto la energía que yo tengo acá la puedo hacer a lo largo de toda la vida y la energía que yo tengo cuando genero lactato lo puedo hacer a lo largo de muy pocos minutos eso lo vamos a estudiar en segundo año básicamente y Agustina le dijo y la gluconeogénesis ¿dónde está? la gluconeogénesis todo lo que yo mostré acá son procesos básicamente productores de energía pero como dijimos el sistema nervioso necesita glucosa ¿cierto? eso es importante pero él no almacena glucógeno el glucógeno es un depósito de glucosa él lo almacena por lo tanto depende de la glucosa que le dé los alimentos o que le dé algún otro tejido entonces si yo estoy en un estado de ayuno o sea comí anoche yo comía anoche pero no comí nada sin embargo anda más o menos bien el cerebro y si no está sacando la energía si yo la digestión la hice antes de acostarme este glucógeno que yo tengo en el hígado durante el ayuno básicamente ocurre este proceso que genera glucosa y el hígado tiene la posibilidad de tirar glucosa a la sangre porque tiene un transportador adecuado que lo permite hacer mientras que el músculo no esta glucosa del músculo no puede salir entonces durante el ayuno yo hago glucogenolisis en el hígado genero glucosa y esa glucosa puede asistir la glucosa pero también el hígado tiene la posibilidad de agarrar aminoácidos no solo aminoácidos pero esto es una simplificación yo puedo sacar aminoácidos sacarle el grupo amino para un lado y sacar la cadena carbonada para el otro y a partir de esta cadena carbonada puedo entrar en una vía metabólica que genere glucosa y a eso se lo llama gluconeogénesis 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 es un proceso que lo voy a poner en azul porque básicamente este proceso ocurre durante el ayuno durante la etapa que yo no tengo nutrientes tengo que mantener la glucosa de la sangre en el balón normal y como lo hago en primer lugar con el glucógeno que no tengo para más de 24 horas y en otra parte para sostenerlo por tiempo casi indefinido con la gluconeogénesis con lo cual voy degradando por supuesto aminoácidos me voy consumiendo mis propias proteínas cuando uno está en ayuno está consumiéndose sus propias proteínas por eso no combina hacer ayunos extremadamente prolongados me dice yo tengo que bajar 7 kilos en una semana entonces no como nada en la semana bueno bajé los 7 kilos pero me consumí las proteínas que después las tendré que reponer y no vaya a ser que me haya consumido alguna proteína que me permita el funcionamiento del sistema inmune porque voy a estar frío bueno muy bien entonces ahí tenemos básicamente las principales vías metabólicas que tenemos que estudiar para la nutrición acá las vemos glucólisis que se repiten en otros lados interconversión de exosa glucogenogenesis glucogenolisis gluconeogénesis síntesis de ácido graso lipogénesis y síntesis de ácido graso pero acá falta una cosita para darle el punto final yo la grasa la deposito pero sé que la puedo eliminar todos alguna vez en la vida depositamos grasa pero también todos alguna vez en la vida seguramente la logramos eliminar en parte a esa grasa porque porque si yo entro en un estado de ayuno puedo obtener energía a partir de los ácidos grasos entonces estos triáceos y glicéridos pueden entrar en un conjunto de reacciones que se llaman lipólisis lipólisis que va a generar como producto básicamente no es lo único porque es el que los triglicéridos tienen glicerol pero lo que más me interesa es ácidos grasos pero bueno también va a generar glicerol que lo va a tirar a la sangre y estos ácidos grasos básicamente van a ir al músculo y acá van a enfrentar dos perdón van a enfrentar un proceso que va a terminar generando acetil-CoA y por lo tanto se va a incorporar al ciclo de Krebs cadena respiratoria y fosforilación oxidativa a este proceso se llama beta-oxidación es decir sería la degradación de los ácidos grasos hasta acetil-CoA la beta-oxidación también produce nadache no solo nadache bueno vamos a poner nadache y fadache ciclo de Krebs produce nadache y fadache para que le ponen no solo si están cortitos y la beta-oxidación también y este nadache y fadache como ya sabemos van a ir a producir ATP gracias al funcionamiento de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa este proceso lo voy a poner en azul ¿por qué? y porque estos procesos básicamente ocurren en estado de ayuno cuando yo necesito producir energía a partir de las reservas es decir esto se pone en siempre funciona pero se exacerba en ayuno para utilizar esta reserva y esto siempre funciona pero se exacerba en ayuno para actuar sobre esta reserva y si ¿cómo se controla todo esto? esto lo controlan básicamente las hormonas no hay esta alternativa todo lo que está en negro como esto generar lo que está en negro lo controla la insulina es decir yo como hay señales del sistema endócrino que liberan insulina y la insulina activa las enzimas esta, esta, esta está y hace que las cosas ocurren de una manera lo que está en azul lo estimula el glucagón y la adrenalina y otros pero vamos a poner el glucagón básicamente entonces yo durante el estado de ingesta por toda una compleja de señales de señales que ya vamos a estudiar se libera insulina y la insulina que va a dar la borde va a la célula hacia una receptora y dice vos trabajás vos sos la enzima de la glucólisis tenés que trabajar pero vos sos la enzima de la gluconeogénesis y no vos entonces hace eso paso del estado de ayuno la insulina desaparece aparece el glucagón el glucagón va a la célula hacia una receptora y dice bueno activate activate pero integrada de lo que es la alimentación la digestión la absorción la distribución y la metabolización de los los macronutrientes así que